Yo nunca pisé la cárcel, esas informaciones que se dieron son completamente falsas y las estoy demostrando de manera documentada. La Corte Suprema, en virtud de un recurso de nulidad que se presentó, declaró no haber nulidad a la sentencia que me absolvía. En otras palabras, confirmó mi absolución, ratificó mi condición de inocente. Entonces no se puede decir en este caso que yo tengo un proceso judicial abierto. Eso, señores, es completamente falso. Yo no tengo ningún proceso, yo no estoy investigado, yo no he sido sentenciado, yo nunca he pisado cárcel alguna. Inclusive, la propia Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que fue la sala que me absolvió, dispuso que se anulen todos mis antecedentes, todos mis antecedentes penales, policiales y judiciales que se hubieran generado. Y así se hizo, se envió las órdenes, pero incluso esas órdenes muchas veces no son tomadas en cuenta. Y en el año 2001 yo sufrí una detención arbitraria. No es como señaló el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que yo tenía una requisitoria por terrorismo. La requisitoria a la que hace mención es una requisitoria ilegal, sin una orden judicial. Lo que motivó, como les digo, una detención arbitraria, donde luego que se comprobó el error judicial, yo fui puesto inmediatamente en libertad. Señores, yo soy un ciudadano en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tengo, como todos ustedes, mi certificación negativa de antecedentes policiales, judiciales, penales. No tengo proceso judicial alguno. No tengo condena, no tengo ningún tipo de requisitoria. Por eso es importante aclarar este tema. Se ha dañado mi honorabilidad, se ha dañado mi honra. Realmente, lo que se ha hecho conmigo es algo injusto. Ha hecho que yo pierda mi empleo y cualquier posibilidad inmediata de conseguir un empleo en actividad pública o privada. Yo no tengo ninguna deuda con el Estado. Yo no tengo ninguna deuda con la justicia. Lo que se ha dicho de mí es falso por ese medio de comunicación al que yo ya emplacé. Incluso al señor Ministro del Interior yo le he enviado una carta notarial. Una carta notarial pidiendo que se rectifique. ¿Por qué? Porque el señor Ministro señaló de modo equivocado que se encontraba indignado con mi presencia. Que mi presencia era insostenible. Y eso no se ajusta a la verdad de los hechos. Tomó solamente en cuenta una parte de la versión. Nunca me llamó para corroborar si lo que decía el medio de comunicación era verdad o era mentira. Esa carta notarial yo le hice llegar, estoy esperando su respuesta y le pido que se rectifique. Que se rectifique como abogado, como hombre de leyes, como ministro, como defensor de los derechos humanos, como experto en derecho penal, porque él sabe lo que es la calidad de la cosa juzgada. Él sabe que en el Perú no se pueden revivir procesos judiciales fenecidos. A mí nadie me puede sindicar de terrorista. Quiero que esto quede suficientemente claro. ¿Por qué casos se le sindicaba a usted como terrorista? ¿Por qué acciones? ¿Por qué cosas? En el año 92 yo fui detenido en virtud de una redada policial, porque se habían producido atentados en la ciudad de Chimbote. Yo fui sindicado como presunto autor de uno de los atentados. Y se demostró en el proceso judicial que yo no tenía ninguna responsabilidad, que yo era inocente. ¿Cuáles eran las pruebas que ellos tuvieron para sindicarle a usted como autor? No tuvieron ninguna prueba. No hubo ninguna prueba. Por eso es que incluso el fiscal provincial archivó inicialmente la investigación. ¿Pertenecía usted a algún movimiento político? ¿Tenía actividad política en ese entonces? Nunca perteneció a un movimiento político en mi época universitaria. He sido un estudiante universitario que era delegado de su facultad. Ese era todo el cargo que yo tenía. Ahora, si no hay esa rectificación que usted pide, ¿va a tomar acciones legales? Definitivamente, bueno, y el derecho me ampara. Yo voy a tomar acciones contra aquellos que han dañado mi honor, mi reputación y prácticamente han querido destruir mi proyecto de vida. Yo al diario Perú 21 le he enviado ya dos cartas notariales. Una el día 27 y la otra el día 3 de septiembre. Sin embargo, hasta ahora no se rectifica. Y le he enviado con toda la documentación, mi sentencia absolutoria, la ejecutoria suprema, mis certificados negativos de antecedentes, todos y cada uno de los detalles. Y es más, es importante mi presencia en este recinto porque algunos congresistas se han referido a mí también durante sesiones de comisiones y sesiones de pleno. Se han referido a mí como el asesor terrorista infiltrado. Como le repito, yo no soy terrorista y no se me puede catalogar como tal. Yo tengo 11 años de servicio al Estado y no se puede decir después de 11 años que yo soy un infiltrado. He trabajado para la Defensoría del Pueblo, he sido Procurador Anticorrupción, soy docente universitario y se ha manchado mi honor, mi honra. Y este es un daño que en realidad resulta muy, muy difícil de reparar. Señor Domínguez, ¿su situación laboral cuál es en este momento? Bueno, yo he sido cesado del Ministerio del Interior mediante una resolución que se publicó el mismo día 23, sin que se me haya permitido realizar ningún tipo de descargos. Bueno, y ahora estoy sin el trabajo que desempeñaba, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de Sendero Luminoso y de los movimientos terroristas que hay en nuestro país? Bueno, son movimientos terroristas que son nefastos para el país, son negativos y jamás debieron haberse permitido y la sociedad debe estar unida. Y quiero aprovechar también la ocasión, si bien como le pide al Ministro que se rectifiquen sus palabras, quiero felicitarlo por las acciones que están desarrollando en el BRAE, que son en beneficio de la sociedad. Yo siempre he marcado distancia con los grupos terroristas, creo que quede eso muy, muy en claro. Bueno, David. Muchas gracias, conferencia de prensa entonces de Carlos Américo Domínguez Díaz, quien fue sindicado por haber pertenecido al movimiento terrorista Sendero Luminoso, y que por esta razón...